Buenas noches amigos, en la Asamblea Nacional ya se dilucidan los caminos que se deberán seguir para la conformación de la Comisión Multipartidista de Evaluación. Hoy se asumó una denuncia adicional. Mientras tanto, la bancada social cristiana tomará acciones tras la decisión de un tribunal de conceder medidas cautelares a Llore. La denuncia del asambleísta independiente y miembro de la bancada oficialista Gruber Zambrano es la tercera en contra de las autoridades del legislativo. En realidad, este documento fue el primero en ser presentado, pero apenas la mañana de este miércoles se hizo público. Con él se demostraría que ya hay un consenso entre las bancadas para la conformación de la Comisión Multipartidista, pues el documento contiene las firmas de respaldo de siete legisladores de Pachacuti. Al interior de esa bancada, algunos asambleístas ya tienen claro lo que va a ocurrir. Está cantada la suerte de la compañera Llore, porque se han ido sumando las voluntades para que ella se vaya. Y no solamente ella, creo que se van a ir todos los miembros del CAL. Por ahora se dilucidan los caminos que se deberán seguir para conformar la Comisión Multipartidista, pues los siete miembros del CAL que están denunciados no pueden convertirse en juez y parte del procedimiento. Si el CAL no está integrado, le corresponde a la Asamblea darle la solución. Si el Consejo de Administración Legislativa no podría conocer esta denuncia porque es contra todo, debería ser el Pleno de la Asamblea Nacional el que defina el destino de esta denuncia. Ahora bien, hay una tercera denuncia que es solamente contra la Presidenta Guadalupe Iori. En ese caso, los seis miembros restantes del Consejo de Administración Legislativo sí podemos tratar y calificar esa denuncia. No solo yo como Presidenta tengo que excusarme, tienen que excusarse los siete miembros del Consejo de Administración. No hay un vacío legal, entonces esa comisión queda como quiera en el limbo. Pero ese no es el único tema que levanta pasiones a la interna de legislativo, pues la actuación del Tribunal Penal que concedió las medidas cautelares a Iori es hoy rechazada por la bancada social cristiana que dice tomar acciones. Promoveremos todas las acciones para que los miembros del Consejo de la Judicatura expliquen qué está pasando este momento entre la justicia y el poder legislativo y tendrán que explicarlo en el Pleno y en las comisiones pertinentes. Los social cristianos incluso creen que se podría investigar un presunto peculado al utilizar a un funcionario público como abogado particular. Otros legisladores, en cambio, pedirán la remoción de los funcionarios que hayan participado en lo que califican como un acto inaudito. En Quito, Belén Mirizalde, 24 Horas. Atención, siguen los problemas. En la Asamblea Nacional, en la sesión del CAL convocada para el final de esta tarde, se pidió un cambio del orden del día para incluir el tratamiento de las tres denuncias. La sesión se tornó accidentada, incluso se apeló la presidencia de Guadalupe Yori y tomó control de la sesión el primer vicepresidente Virgilio Saquisela. Yori y la asambleísta oficialista Nathalie Arias abandonaron la sesión, pues aseguraron que no se estaba cumpliendo con el procedimiento de la ley de la función legislativa. Hace pocos minutos se suspendió la sesión sin ninguna resolución y se la retomará el lunes 11 de abril a las 5 de la tarde. Y en tres semanas el gobierno espera tener listas las preguntas para la consulta popular. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana será uno de los temas que se incluirán. Así lo dijo el ministro de Gobierno. El gobierno de Guillermo Lazo planteará una consulta popular. Es un hecho. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, ha dejado conocer de a poco los detalles de este mecanismo de democracia directa. Ese miércoles en una entrevista en Radio Quito aseguró que se trabaja arduamente en las preguntas, que deberán ser conocidas por la Corte Constitucional, y habló de tiempos. Yo creo que en unas tres semanas, ese es el tiempo que estamos apostando. Bueno, está en tenerlo listo. Estamos trabajando a full. A full. Preliminarmente se conoce que las preguntas, que no serían menos de 12, abordarían temas relacionados con el empleo, la seguridad y la gobernabilidad. Una de ellas adelanta Jiménez. Revivirá una recurrente aspiración, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos claro que hay una institución que no ha funcionado, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que es la manzana de todas las discordias. Y cuando usted tiene una manzana en una canasta que está podrida, no por nadie en especial, sino porque esa institucionalidad no funciona en un esquema de país como el nuestro, tiene que ser eliminada. La solución va por una consulta popular, para definir de una vez por todas este tema. El gobierno vierte sus esperanzas en esta consulta. Dado que en la asamblea la crisis parece que se sostendrá algún tiempo más. Ahí se buscará dialogar, se buscarán acuerdos. Pero dice Jiménez que los objetivos del plan de gobierno del presidente Lazo no pueden esperar más. Tenemos que buscar la manera de darle soluciones al pueblo ecuatoriano y sobre todo tenemos que darle un diseño a una institucionalidad que funcione. Como dice el montullo en mi tierra, porque yo vengo de la costa, esto es comiendo y caminando. Es el camino por el que se han decidido, cuando en apenas un poco más de un mes el gobierno de Guillermo Lazo cumplirá su primer año. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Esta tarde se reunió, hasta hace poco, se reunió el presidente Lazo con los ministros de gobierno del interior, la cúpula de la policía, quienes presentaron un plan estratégico de seguridad para frenar la ola de violencia y delincuencia en el país. Vamos a esta hora al Palacio Carondelera, ahí está Freddy Paredes para darnos los detalles de qué pasó ahí. Hola, Freddy. Diana Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, tras algo más de una hora y media de reunión, el ministro del interior anunció que el próximo día viernes estará anunciando un plan estratégico nacional antidelincuencial para frenar la ola de delincuencia y de violencia que ha azotado al país en los últimos días. Adicionalmente, en la ciudad de Guayaquil y junto al presidente de la República, anunciará también acciones que se ejecutarán en el marco de este plan estratégico nacional, específicamente en la ciudad de Guayaquil. Coordinaremos con todos los niveles de gobierno desconcentrado, coordinaremos con las instituciones del Estado como Fuerzas Armadas y Fiscalía para hacer un poco trabajo disruptivo respecto de la impunidad y la lucha permanente contra la corrupción interna y contra la corrupción que es uno de los males que más aqueja a la sociedad ecuatoriana. Tras analizar la situación de las cárceles en el país luego de la matanza última ocurrida en el centro de detención de Turi en la ciudad de Cuenca y hacer un análisis de los hechos que se han presentado sucesivamente, incluyendo este último de una agresión a un agente penitenciario, las autoridades del país en materia de seguridad han decidido hacer un plan estratégico de seguridad que lo presentarán al jefe de Estado el próximo viernes. Vamos a ejecutar algunas acciones dentro de un plan estratégico que se está planteando por la inversión que el presidente quiere hacer en temas de seguridad. Ese es el mensaje realmente, pero sí, sí, parte de la lucha contra la corrupción, parte de la lucha contra la impunidad incluye este plan estratégico. El comandante general de la policía por su parte anunció que luego de las pesquisas correspondientes y las investigaciones dieron finalmente con el arma larga que utilizaron en la cárcel de El Turi para protagonizar la última matanza que lamentamos de 20 internos que han sido asesinados. Esta es una submetalladora de marca Colt de calibre 5.56 o 2.23. Esta arma es un arma de última generación, es muy similar a las armas que se han encontrado últimamente con organizaciones criminales asociadas a estos grupos delincuenciales. Todo esto en el marco de un análisis general del tema de la seguridad que se inició con una especie de saludo protocolar que hizo la cúpula policial al nuevo ministro del Interior, al ministro de Gobierno y con la presidencia de esta mesa por parte del jefe de Estado, Guillermo Lazo. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes en los estudios, compañeros, amigos. Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias por la información. Y efectivamente, como lo decía el comandante general de la policía, un fusil fue encontrado dentro de la cárcel de Turi durante una requisa. El arma habría sido usada durante la masacre en ese centro penitenciario el pasado domingo. Nos vamos a enlazar de inmediato con Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en Cuenca y nos tiene más detalles. Luis. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. A esta hora me encuentro en el ECU 911 de Cuenca, en donde también se mantiene la vigilancia en los alrededores de la cárcel de Turi con cámaras de videovigilancia. Mencionarles los últimos acontecimientos que han ocurrido en este centro penitenciario durante la jornada de este miércoles. En horas de la mañana, luego de operativos que se han mantenido con 1.500 policías y militares, se encontró armamento de grueso calibre, alimentadoras e incluso municiones al interior de este centro penitenciario. Se logró ubicar un fusil Colt modelo Sportler de calibre 5.56 con una alimentadora y tres cartuchos. Este fue específicamente localizado en las esclusas de los agentes de seguridad penitenciaria de la etapa de mediana seguridad. Gracias a la vigilancia con drones, han indicado, se ha podido verificar con las imágenes que han arrojado, la coincidencia del arma encontrada con una que portaba un privado de libertad días atrás, por lo que se presume que este armamento fue usado en la matanza del último domingo, donde 20 privados de libertad perdieron la vida. Hasta el momento tenemos siete armas de fuego que han sido encontradas y un arma larga. Además del armamento encontrado, también se hallaron otros objetos prohibidos, entre estos galones de licor artesanal. Celulares y varios objetos cortopunzantes y tendidos eléctricos de conexiones, también infraestructura para tener conexión a internet, presumiblemente. El SNAI ha informado este miércoles que como parte de las acciones para reforzar la seguridad tecnológica en los centros penitenciarios, se implementan equipos de última generación móvil para detectar objetos prohibidos dentro de colchones, han indicado, además de columnas, paredes, solos falsos, techos, tuberías, entre otros. Mencionar también que no se han registrado nuevos altercados durante la jornada del martes y el miércoles al interior de este centro penitenciario. En otro tema, en cuanto a la entrega de los cuerpos, ya fueron identificados en su totalidad y 17 de estos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares y trasladados a diferentes provincias del país. Ese es el detalle de lo que ha ocurrido durante la jornada de este miércoles aquí en Cuenca en torno al tema y la situación de la cárcel del turismo. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Buenas noches. Desde Cuenca y vamos a Santa Elena, una pareja fue asesinada en el cantón La Libertad de esa provincia. En esa parte del país, las mujeres violentas, las muertes violentas durante este año han aumentado. Vamos con Luisa María Heredia, quien está en el cuartel de policía de Santa Elena, para contar los detalles de la Luisa. ¿Qué tal, compañeros en Estudios y amigos televidentes? Muy buenas noches. Una intervención policial que arrancará la próxima semana, principalmente en los puntos calificados como críticos por la concentración de hechos delictivos. Se anunció en la tarde de este miércoles para el cantón La Libertad y el resto de la provincia de Santa Elena tras el doble sicariato registrado. Una pareja de esposos fue asesinada cerca del mediodía cuando Sandra Álvarez se acercó a una tienda ubicada en el barrio Don Calderón para hacer una transferencia bancaria. Su esposo, Wimper Castillo, la esperaba en el auto en que se movilizaban. De pronto una motocicleta se estacionó a un costado y los dos sujetos que iban a bordo sacaron sus armas para empezar a dispararles. La policía en la escena encontró 50 indicios balísticos. El arma utilizada sería una subametralladora y también una pistola automática. Castillo hace poco tiempo salió de la penitenciaría del litoral tras cumplir una sentencia de dos años por tendencia de sustancias sujetas a fiscalización. Sobre los sicarios, la policía informó que fueron perseguidos por agentes que también iban en voto, pero que terminaron tendidos en la calzada luego de ser impactados por un auto, cuyos ocupantes aún se investigan si también estarían relacionados al sicariato. Este nuevo hecho violento además dejó tres heridos como daño colateral. En la provincia de Santa Elena, en este 2022, cabe precisar, se han registrado ya 18 sicariatos. Es todo lo que puedo informarles a esta hora. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas noches. Seguimos amigos, denuncian pago de sobornos por 1,2 millones de dólares para lograr un contrato de 20 millones relacionado al metro de Quito en 2013. La investigación se genera en la Fiscalía de España y ha sido publicada por la prensa de ese país. No se descarta la vinculación de exfuncionarios y autoridades del municipio de Quito. El diario El Confidencial de España titula Fiscalía acusa a un consorcio integrado por Indra de pagar sobornos en el metro de Quito. Y el eco en Ecuador salpica a las autoridades del municipio en 2013. Según la nota periodística, el consorcio contratado para la asesoría para la construcción del metro de Quito integrado por las empresas Prointec del grupo de la española Indra, Bustren y Cabe Consultores obtuvo el contrato de 20 millones de dólares pagando sobornos por 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos para concretar la adjudicación. La exconsejala de Quito, Daniela Chacón, parte del colectivo Quito Cómo Vamos denuncia que las dudas sobre la mega obra de la capital no son nuevas. ...de coimas de 1,2 millones de dólares, de contratos preasignados de alguna manera, esto es gravísimo. Es decir, este caso de alguna manera sonaba a los inicios del 2014, se pidió las investigaciones a la fiscalía, nunca avanzó. Y lo propio cuando se adjudicó el contrato al consorcio de brecha acciona. También se pidió una investigación que no prosperó. Personas que habrían participado directamente de la entrega revelaron a la fiscalía en España la forma en que se efectuaron los pagos a terceros para diluir las sospechas. Un abono inicial de 300 mil dólares y 24 pagos adicionales de 35 mil dólares cada uno a los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid para entonces. Y el pago de los sobornos estuvo supuestamente a cargo de Jesús Miguel Trababa, representante de la empresa Bustren, parte del consorcio. No obstante, el contrato estaba a cargo de la gerencia de la empresa Metro de Quito en julio del 2013, durante la gestión de Augusto Barrera como alcalde de la ciudad. En entrevista telefónica, Barrera se deslindó de cualquier responsabilidad y dice... Se trata de una contratación técnica y operativa de asesoría y acompañamiento. Recae en la responsabilidad de la gerencia del Metro de Quito y en los departamentos técnicos de la empresa en 2013. Aquí todas las personas, desde las cabezas hasta los operativos y directivos, son quienes tienen que dar la cara, tienen que dar una respuesta de qué es lo que está pasando. Para los miembros del colectivo Quito, ¿cómo vamos? La cosa no es tan sencilla. Esta empresa que se creó solo para recibir dinero tiene relación, como he dicho, con una persona ecuatoriana, en este caso relacionada con un miembro del servicio exterior, un consul honorario de Ecuador en Madrid. Y pues habrá que escarbar un poco más para saber si es que esta empresa de papel está en algún paraíso fiscal o simplemente es de aquellas que probablemente no sea la única que se crearon en el país con el único objetivo de hacer facturas falsas o operar de una manera específica. Y es que la gerencia del Metro de Quito obedecía al directorio integrado para entonces por Augusto Barrera, como alcalde, Edgar Jácome, el gerente del Metro de Quito. Además, Natalia Novillo, Carlos Paez, Jorge Albán y Patricio Uvidia. También ha sorprendido conocer que quien hoy es gerente del Metro de Quito formó parte de la comisión técnica que adjudicó el consorcio de que estaría involucrado en este caso de corrupción. Creo que aquí no hay que simplemente lavarse las manos, decir que uno no tiene responsabilidad o derivar esa responsabilidad a terceras personas. Suponen entonces que todos tendrán algo que decir al respecto. Lo cierto es que desde sus inicios la mega obra de la ciudad ha estado salpicada por el escándalo, ha sido envuelta por casos de corrupción y más de una década después no está operativa. Lo curioso de esto es que el mismo consorcio denunciado esta vez en España, hasta la fecha es el que hace el acompañamiento técnico bajo una suerte de consultoría para el Metro de Quito. Sí, sigue entre nosotros. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y Pedro Velasco, miembro del ente legislativo, acudieron este miércoles a entregar a la fiscal general Diana Salazar el informe realizado por dicha comisión sobre el caso Pedro Chena. El expediente calcula un perjuicio de más de 5 mil millones de dólares al país por la preventa de petróleo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. La investigación de esta comisión tomó 10 meses. También el informe será enviado a la Corte de Nueva York para que allá continúen las investigaciones. El sindicato de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNE, logra un preocupante fallo judicial que pone al borde del colapso a la economía de la empresa. Una sola de las decisiones de un juez de Manaví provocaría un egreso no menor a 45 millones de dólares por beneficios retroactivos de 13 años. La burocracia dorada en Ecuador gana nuevamente terreno a través de las empresas públicas y generando beneficios impensables en un país que está lejos de la bonanza económica. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, con cientos de millones de dólares de cartera vencida, está a punto de ser condenada al pago de beneficios laborales con efecto retroactivo de 13 años. Sí, desde el 2009, para servidores que antes no eran parte del contrato colectivo, un juez de Manaví decidió que sí. El gerente jurídico de la empresa explica cómo es que ocurrió esto. El resto de servidores públicos de carrera, servidores de nombramiento provisional, servidores que estén contratados bajo la modalidad de contrato ocasional, ahora todos pasarían a tener y a gozar de todos los beneficios del contrato colectivo. Y estoy inflando así mismo la cartera de servidores que tiene la institución. Alarma la decisión del juez Luis Tuquerres del Cantón Rocafuerte en Manaví, quien sentenció a la CNT a acoger a todos sus servidores a la contratación colectiva. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, el fallo tiene algunas inconsistencias. También la consagración de la desigualdad, pues. Porque si la cosa es que en cierto distrito judicial se hacen esta clase de cosas que no ocurren en otros distritos judiciales, porque a ver, es bastante extraño esto. Pero en la actual administración de CNT ya se hacen cálculos previos de lo que significaría que una sentencia como esta quede en firme. En cálculos a priori se ha determinado que solamente para los servidores públicos actuales que se mantienen en la empresa laborando, estamos hablando de aproximadamente unos 40, 45 millones de dólares en pago de todos los beneficios desde el año 2009, como lo señala la sentencia. Y esto sin contar a los servidores públicos que ya no trabajan en la institución desde aquella época. Es decir, que esta cifra es conservadora, pues no incluye a quienes ya salieron de la empresa y reclamarían los beneficios. Tampoco hay un cálculo de quienes desde el 2009 salieron y si se acogen a este contrato colectivo, podrían reclamar una indemnización. Incluyendo los casos en los cuales el servidor ha salido del servicio. Tienen unas indemnizaciones mejoradas, entiendo que yo que son 48 meses de remuneración. Entonces la cuestión es harto, harto complicada. Pues así lo establece la cláusula de estabilidad laboral del contrato colectivo. No obstante, los comités de empresa de la CNT han ido más lejos con su apetito por las supuestas conquistas laborales. Se obliga a todos los servidores de esta empresa pública a aportar con el 1% de su remuneración para las actividades sindicales. Y ese aporte lo tendrán que pagar todos los servidores, con excepción de los servidores de libre remoción y designación. ¿A dónde va? Al comité de empresa, al comité único de empresa de CNT. ¿Alguien audita o vigila el uso de estos recursos que llegan al comité de empresa? La forma en que los usa lo determina el propio comité. Beneficios o llamadas conquistas laborales que no se compadecen con la situación económica del dueño de estas empresas, el único accionista al que la burocracia dorada lo ha sangrado por décadas. El Estado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Para determinar el porcentaje de inmunidad comunitaria contra COVID-19, el Ecuador realizará un estudio de cero prevalencia en abril y mayo. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, a escala nacional, se registran apenas 2.600 casos confirmados. Anunciando que tenemos bajo control al COVID-19, fue como inició su intervención la ministra de Salud, Jimena Garzón, en un conversatorio con medios de comunicación vía online. Luego de dos años de pandemia, el Ecuador presenta una notable tendencia a la baja, con un 5% de positividad viral y apenas 2.600 casos confirmados y 700 atenciones a nivel nacional. Hemos tenido reportado una sola persona fallecida a causa de la COVID-19 y esto se refleja a nivel de todo el país. Son excelentes noticias, esto nos permite seguir reactivándonos social y económicamente. Precisamente para tomar decisiones encaminadas a un mayor relajamiento de medidas, durante abril y mayo, el Ecuador realizará un estudio de cero prevalencia, lo cual le permitirá conocer el porcentaje de inmunidad comunitaria alcanzado. Se está calculando el tamaño muestral para determinar qué cantidad de personas tienen que integrarse para que sea una muestra que se pueda generalizar a nivel nacional. De acuerdo a las últimas cifras, el Ministerio de Salud tiene un 5% de ocupación en cuanto a atención de COVID-19 a nivel nacional. Hay 29 pacientes en hospitalización, uno en cuidados intermedios y nueve en cuidados intensivos. En el IES, ISPA e ISPOL, la cifra asciende a 70 en hospitalización, 6 en cuidados intermedios y 45 en UCI. Y en la red privada complementaria hay apenas 39 pacientes hospitalizados a nivel del país y 23 en cuidados intensivos. Cifras alentadoras que se atribuyen al plan de vacunación, que al momento alcanza un 90% de la población con primera dosis, un 85,7% con dos dosis y 33,28% con la dosis de refuerzo. Mientras que la aplicación de una cuarta dosis inició este martes para las personas mayores de 50 años y niños mayores de 12 años con inmunodeficiencias. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.